Oye mi canto, juntemos voluntades, todos unidos somos de locales, el que no vive para servir, sirve muy poco para vivir. Somos frontera, sabemos compartir, por eso pronto, hay que decidir, tiene experiencia, sabe dirigir, un buen gobierno, a ver seguir. Te temo presidente de Nogales mi opción, si hago queso en la continuidad, de que apoyemos la oportunidad, tu voto clave tienes que admitir, sonora al frente, vamos a elegir. Buen presente, mejor futuro, Buen presente, mejor futuro, Buen presente, mejor futuro, Temo Nogales prospera. Vota por Temo Galindo, candidato, presidente municipal, PAN. Temo presidente de Nogales, mi opción, Oye mi canto, juntemos voluntades, Todos unidos somos de Nogales, El que no vive para servir, Sirve muy poco para vivir. Somos frontera, por eso pronto, Tiene experiencia, Un buen gobierno, Ha de seguir. Temo presidente de Nogales, mi opción, Buen presente, mejor futuro, Buen presente, mejor futuro, Buen presente, mejor futuro, Temo Nogales prospera. Bebe. 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 Suscríbete. 448 action田ñ Consága Bebe. Nosotros Anitta Sol Под Const stump Papá Ca Con Ale